¿Están tristes? No, pero esa casa nos trae muchos recuerdos, ¿entiendes? Nuestro padre vendió su casa, así que iremos ahí a guardar algunas cosas de últimos minutos y a darle nuestro último adiós. Esa casa nos despierta sentimientos y recuerdos. Y la vamos a extrañar. Esperemos a la tía Stacy para comprar las pizzas que queremos para nuestra pequeña celebración. Sí, nos despediremos de la casa. Nuestro padre se mantuvo ocupado vendiendo su propiedad y buscando una nueva que no tuve la chance de verlo, así que hoy iremos ahí para avisarle que volví a comprometerme y que Stacy y yo tendremos finalmente una boda de gemelas. Estoy muy contenta, seremos damas de honor. Así es, quiero que ustedes estén a mi lado. Mi sueño como dama de honor es llevar un vestido que sea muy elegante, con clase, con un color neutral que obviamente no sea blanco. ¿Quién se viste de blanco en una boda más allá de la novia? ¿Estás loco o un color champán? Toda nuestra familia me parece exagerada. Esto será realmente divertido. Será algo muy grande y ostentoso. ¡Guau! Es algo que realmente se hará en grande. Estoy entusiasmada. Sí, tal vez escribamos nuestros propios votos. No lo hice la primera vez. ¿No escribiste tus votos? Oh, ¿le robaste de internet? No. Voy a hacer eso buscando en Google. Fue un casamiento por iglesia, ¿recuerdan? Nos casó el obispo. Mi primera boda fue muy imponente y desmesurada. Fue en la Catedral de San Patricio de la ciudad de Nueva York. Fueron nuestras familias y había cientos de personas. Stacy era mi dama de honor. Todo se realizó siguiendo mi estilo habitual. Yo tuve una falla con mi vestuario. Se me cayó el velo justo después de llegar al altar. Intenté hacerle señas a Stacy, pero yo no me movía. Y a ella también le daba miedo hacerlo, hasta que no me importó nada más. Así que recogí el velo, volví a colocarlo en la cabeza y continuamos. Es el día de la mudanza. Hola. Hola. ¿Están listos para mudarse? Llegó el momento, sí. Estoy entusiasmada. Sí. ¿Están listos? Sí. Sí, estoy lista. Hablábamos sobre la boda de gemelas. Sé que tu pareja tiene preocupaciones y que como obtuviste tu green card, vas a poder contribuir económicamente, aunque Georgie se encuentra desempleado en Connecticut. Tenemos la esperanza de que el negocio con el aceite de rosas resulte rendidor para ganar dinero. Anoche le hablé a Georgie sobre las preocupaciones de Stacy y Florian con respecto a la boda. Él pareció molestarse un poco, pero entendió que tiene que contribuir económicamente, de todas maneras. Todos tienen diferentes deseos. Uno quiere una cosa, otro quiere otra. Sin embargo, no quiero que resulte un conflicto que mientras Stacy tiene una cosa, no quieres otra. Florian no tiene que inventar reglas sobre nuestra boda. ¿Quién es él para decirme que trabaje? Aunque ya obtuvo su green card, todavía no tiene trabajo ni dinero. Así que debería preocuparse por sí mismo. Ahora estoy esforzándome por estar tranquilo, ser paciente y actuar como si todo estuviera bien. Pero esto no me gusta. Iremos a buscar pizzas. ¿De qué quieren? De peperol. De peperol. De peperol blanca. Ok. Me parece bien. Bueno, vamos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Vamos, chicas. No será una boda enorme, sino íntima. Encontraremos la forma de organizarla. Lo lograremos. Sí, eso debería ponernos felices. Se trata de nuestra boda, nuestro día. Pero lo que Stacy y Floria quieren, no debería tomar preponderancia. También se trata de nuestra boda. En realidad es más nuestra que de ellos. Bueno, será nuestro momento. ¿A quién le importa qué quiere Floria? Pienso que si todos podemos ponernos de acuerdo, intentamos noquear conflicto, estaremos muy felices. Entiendo por qué Georgia está molesto, pero espero que pueda superar esa sensación para que dentro de unos meses tengamos la preciosa y estupenda boda de gemelas que todos estamos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!